Este montaje, este engaño a la calle, están intentando hacerle ver a los ciudadanos que están enfrentados, que están denunciándose mutuamente con una guerra falsa, directamente falsa, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, por cuestión de las barriadas. Sabemos perfectamente que llevan tres años aprobándose mutuamente presupuestos con promesas de inversiones aquí o acuyar, como se diría, y realmente no han hecho absolutamente nada. Solo han reservado todo para soltarlo en la campaña electoral y hacer el paripé para ir a los vecinos contándole milongas sobre lo que van a hacer o van a dejar de hacer.